Es pequeña, pero aún así, no deja de darnos miles de emociones. Esto es Zona de Pits Hola amigos de Zona de Pits, ¿cómo están? Es un placer saludarlos en esta tarde, después de un fin de semana muy lleno de NASCAR. Sí, tuvimos carreras el fin de semana, en especial la categoría Xfinity y Cove. Fueron a la pista más pequeña, media milla, y es a la vez la pista más vieja de la categoría. Se corre allá desde 1948 y tiene un peralte de 12 grados. Esto es lo que ocurrió en la carrera. Vamos a la serie Xfinity Y sería una carrera muy fluida. El primer stage sería a 60 vueltas, igual que el segundo. Y Harrison Burton partiría desde la pole al lado de Algaier. La carrera sería un poco rápida, debido a que no tuvimos bastantes banderas amarillas. Pero Almendinger tendría complicaciones en su vehículo. Rápidamente empezaría a perder vueltas. Al final del stage, lograría recuperar una vuelta, pero durante la bandera amarilla del mismo perdería la vuelta que había recuperado. Es algo un poco insólito, pero bueno, son cosas de carrera. Por otra parte, Noah Gragson tendría un destacadísimo resultado, pues ganaría el primer lugar. Recordemos que esta carrera le daría a uno de los cuatro pilotos seleccionados 100 mil dólares. Y Noah Gragson estaba cumpliendo el objetivo, pues se encontraba al final del stage 1 en ese lugar privilegiado. Y obviamente se llevó lo que tanto deseaba que eran los puntos para el campeonato. Rayleigh Herbst, piloto de la máquina 98, recibiría un empujoncito pequeñito de parte de Matt Snyder, piloto de la máquina 2. Así terminaríamos el primer stage. Esto haría que Herbst perdiera bastantes posiciones. Por otro lado, el stage 2 lo empezaríamos el día viernes y lo terminaríamos el día domingo. Esto debido a que llegaría la lluvia a Martensville, algo que los pronósticos desde antes de la carrera lo anunciaban. Y sí, solo faltaron unas cuantas vueltas para haberse declarado carrera oficial y haber dejado los resultados que se tenían hasta el momento. Por su parte, el día domingo cuando se reanudó la carrera, el piloto de la máquina 18, Daniel Hembrick, se llevaría el stage 2 sin complicaciones. Recordemos que Daniel Hembrick la última vez que corrió tuvo un pequeño encontrón con el piloto de la máquina 9, Noah Gragson. Algo que los llevó a peleas y puños después de la carrera. Pero bueno, se llamaron antes de la carrera, pudieron platicar y todo bien. Y bueno, continuemos con el último stage de la carrera. Y no podemos hablar del tercer stage y del solecito tan bonito que hizo en la pista el día domingo, sin hacer una mención especial a Junior More Sports y a su propietario, Belenhard Junior. Ustedes se preguntarán por qué. Bueno, para esta carrera, Junior puso en la máquina 8 a Josh Berry, un piloto que de otras categorías se ha destacado por correr en pistas pequeñas. Y bueno, ya ustedes saben que Martindy es la más pequeña de la categoría. Y sí, acertó. Josh Berry dominaría el tercer stage a su antojo. Pondría distancia, no soltaría la punta ante la amenaza que llegó a tener de Austin Sindrick, de Noah Gragson y siempre estuvo en la punta. Al final, se llevaría la carrera sin ninguna complicación. Por su parte, Noah Gragson se llevaría a los 100 mil dólares al terminar en el segundo lugar y se clasificaría para el próximo Dash for Cash que será en Taladega. Recordemos que se clasifican los primeros cuatro pilotos que hayan terminado en la carrera y sí, Junior ya tiene dos pilotos que van a pelear por otros 100 mil dólares. Algo que le vendría muy bien al equipo. O bueno, a quien no le cae bien 100 mil dólares, llame ese equipo, llame ese piloto. Definitivamente acertó Junior poniendo al piloto en la máquina 8. Esperemos que sigamos viendo buenas actuaciones de él. Pues me imagino que para varias carreras lo va a tener en cuenta y por qué no, para un próximo número en el equipo de Junior Modesford. Pues todos sabemos que Noah Gragson está poco a poco acercándose a Cobb y en algún momento va a dejar ese auto 9. O definitivamente Junior le va a dejar el auto 8 a Josh Berry. Vamos a ver qué sucede con el equipo. Por otro lado, Austin Sindrick sigue teniendo carreras destacadas, sigue liderando el campeonato y la categoría no va a correr el próximo fin de semana que se corre en Richmond. Volveremos a ver la acción de la Xfinity en Taladega. Sí, señores, en Taladega, dentro de 15 días, aproximadamente 14 o 15 días, en la grande. Donde todos sabemos que se corre a otro precio y a otra manera. Eso fue todo para la serie Xfinity. Y es el momento de hablar de la serie mayor de NASCAR, la CAF. Quien también se reuniría en Martinsville Speedway. Sería una carrera un poco más complicada que lo visto en Xfinity. De hecho, serían 500 vueltas y terminaríamos con aproximadamente 15 banderas amarillas. También, antes de la carrera se nos anunciaba que pilotos como Tyler Reddick y Daniel Suárez que venían de tener buenos resultados, en especial el mexicano, que obtuvo un cuarto lugar en el Dirt. Y ese video lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Zona de Pits. Donde hablamos de él, partirían desde atrás. Esto, debido a que no pasaron las inspecciones precarrera. Y bueno, ¿qué pasaría? La carrera de CAF se empezaría a correr el día sábado en la noche. Todos queríamos ver el espectáculo de Martinsville bajo las luces artificiales. Pero no sería posible verla toda así. Joey Logano, partiría adelante con Denny Hamlin. Y solamente podríamos disfrutar de este espectáculo más o menos 50 vueltas. Esto, debido a que llegaría la lluvia. Y como ustedes saben, por restricciones de la categoría y porque Goodyear no ha lanzado un compuesto como tal para correr bajo la lluvia, aunque se están haciendo pruebas, no se podría terminar la carrera en esas condiciones. Así que se pasaría para el día domingo, después de la carrera de Xfinity. Y bueno, llegarían las emociones. Un Stage 1 que estuvo muy dominado por Ryan Blaney. El piloto de la Ford número 12 del Mustang dominaría a su antojo el Stage 1, aunque siempre estuvo detrás como seguidor a Denny Hamlin y Martin Trev Jr. Ambos con una carrera muy destacada durante toda, toda la transmisión. El segundo Stage parecía una calca perfecta de la primera. Por un lado, teníamos a un Ryan Blaney que en las etapas largas se hacía muy fuerte. Y por otro lado, teníamos a Denny Hamlin que en las etapas cortas era mucho más fuerte. Así se la pasaron estos dos por el Stage. Cuando la carrera se hacía larga, Ryan Blaney tomaba ventaja, pero cuando llegaban las amarillas y tocaba rearrancar, Denny Hamlin aprovechaba que tenía un misil y tomaba al primer lugar. Para luego terminarlo cediendo durante las partes más largas de la misma. Martin Trev Jr. se hacía fuerte en algunos momentos, pero no lograba avanzar de tercer lugar. Por su lado aparecía un invitado especial, Alex Bowman, en la máquina 48. Máquina que nos sigue recordando al siete veces campeón Jimmy Johnson. Y bueno, en esta carrera, Alex Bowman se mostraba fuerte, inclusive en algunos momentos llegó a estar de tú a tú con Martin Trev y le llevó a ganar la posición a Chase Elliott. Chase Elliott, que terminaría quinto en esta etapa, tenía un auto como para generar dudas. En algunos momentos era fuerte y avanzaba, y en otros se iba quedando, se iba estancando, perdía posiciones. Al final, así quedó el Stage. El primer lugar para Ryan Blaney, que se mantuvo muy fuerte. El segundo lugar para un Denny Hamlin, que daba mucho que desear. En algunos momentos pensábamos que se la llevaría, pero en otros se diluía y quedaba ahí estancado. En el segundo lugar, con un Martin Trev Jr. que no tenía mucho interés o no tenía el vehículo para hacerle frente a esta máquina 11. Bowman, por su parte, se quedó con el cuarto lugar y Chase Elliott con un quinto lugar. Recordemos que hasta el momento, Chase Elliott no ha podido ganar en esta presente temporada y que está buscando clasificarse de la misma manera que lo está haciendo Denny Hamlin, por puntos y por cantidad de puntos obtenidos en Stage. Y así arrancaríamos el tercer Stage. Daniel Suárez, que por estrategia de equipo, en algunos momentos se veía adelante, solamente lograba mantener las posiciones unas cuantas vueltas. Pues como todos sabemos, llantas nuevas contra llantas viejas no hay mucho que hacer. Y terminaría estorbando a pilotos como Byron. Byron, piloto de la máquina 24 de Hendrick Moresports, terminaría empujándolo y haciendo que daño a Suárez perdiera unas cuantas posiciones. Más adelante, en la vuelta 386, el grande, en una pista pequeña, sí, al igual que en las grandes, literal pasaría. Kyle Busch, no con una carrera muy destacable, se encontraría con Chris Busch. Ambos generarían un pico de botella en el cual muchos pilotos se verían involucrados. Inclusive, el mexicano Daniel Suárez, quien su vehículo terminaría bajo las llamas. Suárez terminaría muy enojado, ya que, en parte, culpa de que se encontraran en el momento menos adecuado, se la debía a William Byron. Por otro lado, pilotos como Kurt Busch, Kyle Busch, Chris Busch, inclusive Antonio Alfredo, estarían ahí, en ese lugar que nadie quiere estar. Y bueno, al final del stage, Martin Fred Jr. dijo presente. Y sí, empezó a atacar de tú a tú a Benny Humming. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes, ¿qué pasó con la buena carrera que venía haciendo Ryan Blaney? Pues resulta, sucede y acontece que Ryan Blaney se equivocaría en los pits, o bueno, su equipo, también incluidos, y se terminaría llevando por delante la pistola neumática con la que hacen el cambio de las puercas y lastimosamente sería penalizado. Una lástima, ¿no? Y perdería las posiciones. Dejándole prácticamente la carrera en bandeja de plata a Benny Humming, que en ese momento, si bien tenía etapas donde se hacía fuerte, no sería su etapa. Al final perdería con Martin Fred Jr. Y se vería muy complicado, tal vez demasiado, con Chase Helio. Martin Fred Jr. terminaría ganando la carrera. Chase Helio terminaría en el segundo lugar y Danny Humming se tendría que conformar con el tercer lugar. Fue una carrera a mi movida. Tuvimos 15 banderas amarillas aproximadamente, tuvimos dos banderas rojas, una por lluvia, de la que hablamos, y también la bandera en la cual se vio involucrado Daniel Suárez. ¿Qué esperamos ver en Richmond? Es la próxima fecha y es el próximo fin de semana. Y bueno chicos, eso ha sido todo por hoy en Zona de Pits. Gracias por seguirnos y recuerden que constantemente subimos contenido en nuestras redes sociales. Ustedes son los mejores. Un excelente inicio de semana y esperamos estar en contacto con ustedes constantemente. Chao, chao. Chau. 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 Chau.